Cuando una empresa quiere poner un producto en el mercado, una de sus primeras decisiones es localizar un agente comercial. Ellos son los encargados de promover, negociar y concretar las operaciones mercantiles del nuevo producto. Los colegios de agentes comerciales se crearon por Real Decreto en el año 1926. Alfonso Fernández Mañueco ha recibido a los representantes cuando se cumplen 90 años de su creación, un encuentro que ha servido para hablar de la situación económica del país.